304 juntas de acción comunal del Magdalena Medio fueron beneficiadas con dotación de elementos de oficina como sillas, mesas, tableros acrílicos, archivadores, estantes, puntos ecológicos y utensilios de cocina entregados por Ecopetrol. Nos llena de orgullo y satisfacción anunciar que estamos cumpliendo con el fortalecimiento de las juntas de acción comunal en 14 municipios del Magdalena Medio que han recibido a través de este proyecto con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos elementos importantes para fortalecer la interacción comunitaria y la responsabilidad que tienen las juntas de acción comunal con los procesos culturales, educativos. Esto se hace con el fin de mejorar el funcionamiento comunal en la región con una inversión de 2 mil millones de pesos en beneficio de 14 municipios. Estamos aquí recibiendo una gran ayuda que nos brinda Ecopetrol ya que las juntas de acción comunal no cuentan con los recursos necesarios esta ayuda nos cae de maravilla, nos están brindando mucho apoyo para que tengamos los recursos y los objetos necesarios para poderles brindar la información a las comunidades. Las juntas de acción comunal necesitaban inmobiliarios para poder trabajar con más espacio, para poder prestar el servicio a la comunidad y bien por eso, por Ecopetrol. Ecopetrol asegura que para ellos es fundamental apoyar la gestión de las juntas de acción comunal con estos proyectos de fortalecimiento comunitario para beneficio social.